Y ahora, como siempre, a explicar un poco qué es lo que se ha hecho. Antes de hacer el dibujo final, lo que es el cuadro de El Conjuro de la Tormenta, he estado haciendo unos cuatro recetos. Papel, graf, seda, grafito, y en este caso hemos empleado un poco de color. Ha habido un poco de lío con el tema del texto. Hemos estado intentando ver qué figura, qué cara se le daba a nuestra amiga La Bruja de la Tormenta, componiendo los textos. Y al final ha habido una obra que casi, casi, casi ha estado a punto de ser el cuadro final. Pero le faltaba quizás esa componente de picaresca para que el relampampingo pudiese estar encuadrado dentro de lo que es. Esta lo dejaremos como un boceto con su ratón, con su serpiente, con su pose, de forma de que quedará un boceto de estos que te gustaría tener embarcado. Y al final, el relampampingo y nuestra bruja ha quedado así. Papel y unas risas.